hola qué tal amigos de youtube en este caso les voy a enseñar cómo utilizar tu teléfono como una cámara web para ello lo que tienen que hacer es ir al link que le dejaré en la descripción del vídeo y lo guiará derecho a esta página depende si ustedes tienen una max o si tienen linux o windows en mi caso yo tengo windows 10 por eso me envió derecho acá si no le va a dar la opción para descargarlo en la versión que corresponde a su sistema operativo le doy clic en descargar me pregunta que dónde quiero guardarlo yo quiero guardarlo en el escritorio le voy a guardar y listo como pueden ver no pesa casi nada ya casi está descargado al de segundo nada más depende en su velocidad de internet pero casi no pesa nada entonces esperamos que se descargue casi está listo ok ahora vamos allá donde lo descargamos acá en el escritorio y lo voy a guardar en esta carpeta para trabajar dentro de ella como facilidad acá entonces extraigo se comprime lo de extraer aquí y listo ahora voy a ejecutar este programa ejecutar como ministra doble le digo que sí la de la siguiente siguiente instalar la instalación súper rápida y sencilla entonces continuamos esperamos que se termine de instalar listo ahora le damos a finalizar ahora lo ejecutamos y como ven puede hacerse por wifi o por el cable usb ahora el próximo paso lo vamos a hacer en el teléfono para que ustedes vean cómo hacer que el teléfono la cámara del teléfono sea la cámara web de tu computadora bien chévere fácil y rápido ok amigo continuando con el vídeo aquí del teléfono si quieren saber cómo yo proyecté el teléfono con la computadora les recomiendo que vean este vídeo se llama cómo proyectar tu teléfono a una láctea y van a ver cómo hacerlo entonces aquí lo que vamos a activar el modo desarrollador cuando ya lo tenemos le damos opciones de programador vamos a depuración usb y la activamos como ven ya lo tengo activada exacto lo dejo así activa de que debe estar ahora voy a la play story y descargo una aplicación para así poder utilizar la cámara del teléfono como si fuese una webcam la aplicación que le voy a enseñar se llama droid cam también hay un vídeo que le muestro cómo compartir el internet de la laptop para poder conectarse del teléfono sin problema entonces acá como ustedes pueden ver me sale la misma información una dirección ipad y un número o una puerta de enlace por decirlo así lo único que tenemos que poner el mismo número y hacerlo ya bien chévere esto es muy importante mis amigos porque si ustedes están de una computadora de la computadora escritorio que no tiene que no tiene cámara web y necesitan hacer un vídeo una videollamada cualquier cosa tienen un teléfono disponible puede funcionarle perfectamente vamos a ser lo primero por el cable usb conectamos el teléfono al cable usb le damos están y como ustedes pueden ver ya yo estoy utilizando la cámara de mi teléfono como si fuese una usb fácil y rápido sin ninguna complicación bien chévere nos puede ayudar mucho esto este ahora les voy a mostrar cómo hacerlo pero a través de wifi para que vean que también se puede hacer y también es súper rápido lo que hago que desconecta la computadora por el cable usb y solamente la conecto por wifi pongo la puerta aquí la dirección ip perdón la que tengo en la aplicación pero la acá 192 puntos 168 punto 1 punto 2 la escribo ahí punto 1 punto 2 y le doy a estar como ven ahí me pregunta que si quiero el vídeo y el audio y ahí lo estoy grabando la cámara mi teléfono a través del wifi fácil y rápido y como yo le dije esto es muy importante si ustedes necesitan utilizar para hacer un vídeo y la cámara web que tienen tiene muy poca resolución o lo que sea y la del teléfono lo resuelve pues le funciona mucho mejor también aquí pueden ver lo más grande acá en ese botoncito de ahí le damos a maximizar y ponemos la ventana grande como quieran como ven ahí está grabando de mi teléfono si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo y deja tu comentario y dime que te funcionó que no te funcionó y con qué modelo con qué teléfono y con qué sistema operativo